¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Este viernes se enfrentará a Necaxa vs. Xolos. Antes del parón de la fecha FIFA, el Necaxa tomó un importante respiro al vencer al Atlas en calidad de visitante. Y ahora en su cancha esperan repetir la dosis e imponer condiciones sobre Xolos en esta oportunidad. Tijuana por su parte se juega una de sus últimas cartas para buscar la clasificación al repechaje del fútbol mexicano. Y será clave en sus aspiraciones sacar los 3 puntos ante la escuadra de los Rayos. Este encuentro marcará el regreso de los aficionados a los estadios, ya que se permitió que para este compromiso se ocupe el 30% del aforo total que tiene el inmueble de Aguascalientes. El pronóstico para este partido sería un 2-0 a favor de Xolos. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por TV Azteca Canal 7. El Necaxa vs. Xolos lo podrás disfrutar el viernes 16 de octubre a las 7.30pm. Atlas 0, Necaxa 1. Y no te doy otro nada más porque mi abuelita sí los vio campeones. Es el único jugando en la fecha FIFA, pierde el partido. Pobre infeliz, nunca tuviste oportunidad, diablos. Necaxa llegando a su estadio. ¿Quiénes son ustedes? Cuando ganas un partido rompiendo una racha de 5 derrotas. ¿Y ahora qué pasará con Necaxa en el lugar 16 de la tabla? Ah, no sé. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Cuando eres de los primeros en dejar que se ocupe el 30% de tu estadio para recuperarte de la crisis. ¡Muerde negocios! Yo venía a curarme las heridas de la derrota. Y terminaron quitándome los puntos. Pobre cosita fea. ¿Por qué tan elegante, Homero? Hoy juega el Necaxa, muchacho. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Cuando vas a tener al león derrimado. Pero al menos así habrá liguilla en tu estadio. ¡Estoy feliz y enojado! Necaxa, ya tendré gente en mi estadio. León, ¡tenemos! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!